Música Vamos a hablar con Luis Manuel porque nos da gusto, ahora que vine de ver su estudio renovado, casi nuevecito. Yo lo vi al principio, tenía dos máquinas y una guitarra, ahora es lindo. Un estudio con toda la exigencia de cualquier estudio del mundo de grabar. Música Ayer volví a recordar mis horas junto a ti Aquel amor que nos unió el día en que te... Luis Manuel Guadamuz, un gusto verte y veo que has progresado. En este momento, ahorita, en el 2023, ¿cuántas reproducciones musicales, producciones tuyas y con invitados has hecho? Bueno, acabamos de terminar una con Jorge Ventura Amador, que se llama Rebelde Obsesión. Y el 31 de diciembre estuve editando y ya salió el 1 de enero, o sea, ya cuenta para acá un tema con Roberto Larios, que es Yo sufro por ti. Yo sufro mi vida. Sí, sí, que es la famosa con la SM70. Correcto, ese es. Eso es lo más reciente, digamos. Sí, porque imagínate cuánto tiempo llevamos que comienza el año, ya tenemos dos producciones y estoy con una nueva que te la estaba enseñando hace rato. Sí, abrázame. Abrázame que grabaron los Rockets. Un tema portugués, brasileño, ¿no? Cantado en portugués. Al mar me voy a pasear, al mar quiero preguntar, si te has visto con otro amor, como ayer el mar nos guía a los dos. Pero hoy, muy lejos cerca, y en mí el recuerdo quedó, de aquel amor que tú me diste, y en el mar que... Ahora, Alejandro, ¿cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer hit? Fue el tema de William, porque era un tema que yo andaba en la cabeza desde hace rato, y mi tentación era traer a Ricardo Palma. Entonces, me lo encontré en un homenaje a Salvador El Chava Fernández, en la Ruta Maya, y le dije, mira Ricardo, quiero hacer esto, y entonces Ricardo, o sea, es que le entraba en sus crisis de que andaba mal, y entonces, no puedo, que los dedos, y no sé qué cuestión. Bueno, entonces se me ocurrió, ya que Ricardo no podía venir al estudio, invitar varios guitarristas, y que fuera un reconocimiento a Ricardo. Aunque el tema no es de él, no, es de William Malespin, pero todo el mundo mira el tema de William en la imagen de Ricardo. Yo, de hecho, hubiera que los que queremos a Ricardo, hubiéramos querido que el tema fuera de él. Entonces, hicimos el tema de William, fue lo primero. ¿Y después? Entonces, después, una vez en una actividad con los palacabuinas y con el grupo de Luis, fue Emil Ciadell que me dice, mira, ¿por qué no hacemos al mar? Invitamos a Ventura. Pero me lo pone como que, como que yo diga, vamos a invitar a Wilmore, pues, que lo conozco. No, hombre, resulta que no era tan así el asunto. Él me mencionó Ventura, pero lo tuve que rebuscar. Yo no lo conocía. A través de unos amigos, di con él, que éste lo conocía al otro, que el otro ahí... Entonces, hablé con él. Estaba en el aniversario de los Black Demon, celebrando, entonces estaba ocupado el hombre. Me dio 15 días. Lo esperé, porque mira, mi mayor intención era tener al hombre aquí, que fue el que la grabó, ya hace más de 50 años. Entonces, lo traje al estudio de Ventura. Hicimos una versión solo con él, y en la otra versión hay diferentes invitados. Entonces, esa modalidad nos fue gustando también, de que en un solo tema estuvieran varios músicos, amigos, participando. Pero el mar no me contestó, por más que le pregunté si te ha visto con otro amor, como ayer el mar nos vio a los dos. En realidad, este trabajo que está haciendo Dumanuel Guadamo es excepcional, porque está rescatando y promoviendo a la vez la música nicaragüense. Yo he visto muchos ya de estos videos, los he visto en internet, y me gustan. Sobre todo ese enlace y esa mezcla que tiene en cada tema. Por ejemplo, ¿te has aventurado, o yo no sé, a rescatar las canciones del Grupo Libertad cuando estabas en el Grupo Libertad? Por supuesto. Fíjate que tenemos grabaciones del... Mira, grabamos adelante el Pueblo Heroico. Ahí está Chalo tocando su mandolina. ¡Linda canción! En ese tiempo él tenía una mandolina. Lo estamos hablando, acordate, nosotros fuimos a la alfabetización con el Libertad en Río San Juan. Y los instrumentos regresaron hechos pastes. Pero los hijos ahora no, le regalaron una mandolina. Entonces el Chalo... Mira, el Chalo tiene un talento increíble. Yo creo que a la larga, por ahí en el fondo, él se era arrepentido de en algún momento haber dejado el grupo. Para dedicarse a otras cosas, donde obviamente es indiscutible el trabajo que ha hecho Chalo. Todo ese paseo de solotrán que conocemos hoy. O la réplica. Toda esa réplica. Ese es Chalo, bro. Y yo me siento orgulloso de ser amigo de él. Pero él creo que en el fondo le ha quedado debiendo un poquito la música al país. ¿Entendés? Chalo, nos referimos a Gonzalo Echavarría. Le decimos Carregato. Y hay una canción que se la dedicó Mario Montenegro que se llama La Rocondola de Carregato. Ese es Gonzalo Echavarría que hizo las réplicas de las iglesias y de la Managua Pequeña. Chiquita, que está en el Paseo de los Estudiantes. Es una maravilla en realidad. Ahora, ¿tenés entonces ahorita en este año nuevo que estamos empezando, ya algunos proyectos? Sí, mira. Voy a terminar con el tema de los rockers este. Abrázame. Pero a lo inmediato quiero hacer algo que ya me han estado pidiendo y criticando. Y es que solo las voces femeninas o voces cantadas por hombres he trabajado. Y acordémonos que aquí la Marina dejó un caudal de canciones. Tenemos a la Consuelo Espinosa, a la Lucho Ordóñez, Perla Blandón. Entonces nos vamos a dar a la tarea de recoger esas canciones porque ya tenemos por ahí unas tres candidatas que están dispuestas a venir al estudio y recrear esos temas. Ese es un compromiso de este año. Me dicen que me quieres, oh, sí, házmelo saber. Y qué bonito que su mamá fue y es una pieza vital en la música y en su vida. Yo te felicito, yo quisiera que cantaras un poquito ya para cerrar esta entrevista y felicitarte. Felicitarte por lo que has hecho, digamos pues, del 75, me dijiste, ¿verdad? Sí, pero está terrible, con esta no vamos a hacer mucho ahorita. Entonces vamos a poner una de las canciones. ¿Tenés una canción favorita que podamos poner después? Mira, podemos hacer la balada campestre, que hice un arreglo que me gustó mucho. Perfecto. La balada campestre es original de José Antonio Morales Lazo. El hombre que hizo para mí la primera canción ecológica. Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video